Ah, Bleach, saga de los Quincy's pero con villanos carismáticos y no tan clichés y aburridos, jaja. Podría decir cosas bonitas de ese arco para que los del fandom no me insulten, pero vería primero las películas de Boku no Hero antes de decir que ese arco fue un buen arco. Lo odiaban porque decía la verdad. Que bueno, así es la vida. Y como ya se la saben, prepárense para ver los próximos 11 minutos más pendejos de la semana. La culpa es de ustedes, o sea, ya con las puras miniaturas te das cuenta de cuál es mi humor. Así que pues, sin más relleno de por medio, comencemos con el video. Porque es el mejor de los tres grandes y gracias a este anime, los animes de la actualidad tienen un estilo que te cagas. Varios personajes se los machetearon y por mera y pura inspiración, este anime es definitivamente el más influyente e inspirador de los autores contemporáneos. Y todos los que opinen lo contrario son tontos, alcornoques y que no se saben la verdadera calidad. Incultos. Eduque Bleach, eduque. Puta madre, no quisiera dedicarle otros 10 minutos a solo hablar de él. Pero bueno, Hulkiorra, es que es un gran personaje por sí solo. Pero esa calidad se eleva porque embona tan bien con este manga y los personajes con los que convive. Que es brillante poner a personajes como él, con un babús, un protagonista como él. Su construcción, su desarrollo, su conclusión, eh, quizás a mí me falta un poquito más IQ. Pero que de verdad es de los personajes más redondos. Que todo su tiempo en pantalla fue de calidad y que lo único medio malo que tiene, no es ni de cerca tan malo como otros detalles de este manga. Pero eso es para más adelante. Ah, en serio. Me gustaría dedicarle un solo video a él, pero creo que es una idea que no llama tanta la atención. Así que pues, ah, ni modo. A seguir con la vieja confiable. Yo no tengo enemigos. Nadie en este manga es mi enemigo. Aunque bueno. Primero está ese morrito meko que reemplazó a Grinjo un ratito y luego le hicieron la Nanami 2.0. Que se la daba de chingón con ese diseño. Luego la espada musculoso, que es demasiado idiota. Pero a cada rato se lo papeaban. Y por último sería la morrita Yandere, Sundere, Kundere, que molestaba a Orihime. La primera participación fue suficiente. No hacía falta verla más de un episodio. Pero pues la otra virgencita la curó. Pfff, vale, verga. Lo bueno que Ichigo no es tóxico, porque si no... Uff, pinche costal de bots y la otra curándole los nudillos sangrados. Ahora sí. La parte 2 de este sangriento y cruel enfrentamiento... Rukia. De largo. Por salud mental, Orihime no es mal personaje. Solo es molesto su enfermizo amor por la pinga del prota. Que ese aspecto es muy común en la época en la que salió el manga. Pero si sacamos a Ichigo de la ecuación, nos queda una pinche santa que te daría su riñón aun si la conociste ese día. Pero eso en sí no es malo. O sea, tiene sus bases. Y la forma en la que los desarrolla, y la dualidad que tiene con Ulquiorra, hace que este cliché sea más interesante. Ah, Ulquiorra God. Por lo que más quieras, Tite, no lo traigas de regreso. Te pago, wey, te pago. Perdón, me estoy desviando. Eso sí, Orihime es muy sumisa en sus relaciones personales. Y yo no quiero tener a una fan. Yo quiero a alguien que si la cago, me ponga un zape y que me diga pinche pendejo déjate de pendejadas, pinche fan de Sonic culero. Eso, y que, pues, es más divertida. Lo único en lo que le gana Orihime a ella es que, pues, puedes cargar agua ahí. Y, pues, en general tiene unas líneas que... Pero es que el tema de su personalidad... Ella gana, o sea, de hecho, si las combinaran estaría bien. Pero, lastimosamente, no hay nadie así en este... Nell. En su forma adulta. ¿Pero por qué? Porque ella actúa como niña. Ah, sí, cierto. Bueno, está bien, pues, ella, pero del pasado, ¿eh? Para no meterme en pedos. Pues está bien, o sea, pues ella. Pero, pues, si no, pues, Yoruchi. Pues sí, sale muy poquito, pero, pues, siempre se ve chingona. También, obviamente, podría ser Rankiku. Pero, pues, no lo sé, o sea, se le ve medio mamona, medio altanera. A lo mejor de pareja así chida. Pero, pues, también no, o sea, qué pena. Imagínate que se baje a tomar agua y que intente hacerme unas yukis. Pero si la azoto en esas colinas, nomás se vería un pinche arbolito. Pues, no, o sea, ay, ni eso. A lo mejor una plantita. Ay, no, qué vergüenza. ¡Duh! Y déjame les explico por qué. Verán, en esa pelea yo considero que... ¡Duh! Pero, hay una secuencia en específico que me fascina. Y tiene el balance perfecto entre ser una escena dramática, bien escrita y shounen. Es cuando Ichigo dice que tiene que ganar. Y Ulquiorra, casi de manera imperceptible, llega a su límite de paciencia. Y decide mandarlo con Liam. Y cuando llega a Orihime y los ve en esa pose. Y cuando le dice que vea cómo le hace la Rengoku 314. Fua, qué gran escena, es más. Vean mi culo, vean. Cómo está Diritso, véanlo, véanlo. Todas en las que no estaba o Ichigo, o Grimjo, o Ulquiorra. Todo lo demás es relleno. Y qué paja fue tener que pasar por ahí. En la primera saga te lo paso porque pues los estábamos conociendo. Y duraban un episodio. Pero aquí, ya más de uno era abusar. Muerte al relleno, por siempre. Ah, y pues sí, o sea, los rellenos. Y el pinche arco pitero ese que apareció en medio. Chingada madre. ¡Puta! ¿Me estás pidiendo que escoja el diamante más bonito? Pues no sé. Si ya me presionas así acá, pues te diría que es un empate entre estas 10 canciones. Pero si debo de elegir una de a huevo, pues aunque me duela el alma, pues... Te diría que es la que suena cuando Ulquiorra anda de Jarioso con Ichigo en esa pose mamalona. Se llama Nothing Can Be Explained, la versión instrumental del 2018. Esa. Sin la vocecita esa culera que le quita protagonismo a la canción en sí. Y aun si la encuentras en YouTube o lo que sea, exactamente esa no es. Es la versión que suena en el anime. Pero pues esa versión técnicamente no existe, así que pues... Pues ya ahí está. Peor es nada. Hay uno que pasa desapercibido, porque pasa al mero comienzo cuando en el arco Ichigo andaba en modo Drama Queen. En el que Gon está diciéndole, déjate de puterías, guasteco, vámonos por unas putipuercas. Pero como Ichigo no le hace caso, el vato dice, pues yo me voy. Y el pendejo salta de la ventana, la rompe y se parte su madre y quedó todo puteado. ¿Qué timing hermano? O sea, estamos viendo como Ichigo quiere hacerse el Shinji y sale este baboso haciendo esas mamadas. Bien ahí. También en este arco hormonal está en el que la rodilla va a la casa del amigo ese de Ichigo. Y su hermana se enamora. Pero pues hacen estos cambios de cámara como por un minuto. También muy bueno. O sea, de hecho, como que a Tita se le da muy bien acá el shitposting. Que de repente saca unas cosas que queda aquí en su gusto. Pero a mí como que me encantó el capítulo 228. Yami. Nah, hombre, ¿cómo creen? A kilómetros de distancia que está, Ichigo en de humo. ¿Quién otro señor, por favor? ¿Quién otro que el vampiro nihilista sabroso? ¿Mejor personaje? ¿Mejor villano? Y nada más porque no he visto yoyos, porque si no también sería la mejor waifu. De hecho, dejen aprovecho el espacio para explicarles por qué creo que es el mejor. Verán. Hulkiorra es. Uy, otra vez. Me haces elegir entre puro diamante. Bueno, quitando el 6. Y el 8. Y el 10. Todos los demás son buenos. Y el 11 también. La canción, por lo menos. O sea. Pero no hay duda de que en la escala el 7 y el 9 son los mejores. Pero... Con el dolor de mi corazón, yo creo que el mejor opening de todos los que salieron en este lapso de capítulos en el que hablé es, sin duda, el 7. Honor a quien honor merece. Excelente rola, excelente animación y punto extra por no spoilear todo el arco. Cosa que en los otros parecía que si no ponían explícitamente cosas que aún no pasaban cuando salió el opening, Pierro decía. No, 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 no. Te faltó ponerla en Joe Watch. Pero señor, aún falta un chingo. ¿Acaso yo hablo chino, perro? Dije ponlo. Ay, pinche costumbre esa. Eh, pues... El 10. Chingue su madre. Eh, ¿cómo se llamaba? El... ¿Cómo sonaba también? Ah, ya sé. Pues, ¿cuál otro qué? Ok, ok, ya está bien, pues. No lo voy a cromar tanto. Pero, pues, sí, es ese arco, pues. Que no es un arco tal cual, pues. Pero, pues, el de la pelea contra Ulquiorra, pues, ya. No voy a decir nada más. Pero si debo de elegir un arco conocido y reconocido como un arco per se por el fandom y la wiki, pues sería la saga de Hueco Mundo. Está bien, pues. ¿Contentos? Pero es que Ulquiorra... Por supuesto que no lo sé. Perdón, gente. Lamento no ser parte de la flickneta. Pero es un hecho de que Barcelona lleva unos cuantos años teniendo altibajos. Y no es la primera vez que pasa que parecen que están teniendo un temporadón, que están ganándole a todos y por goleada. Que de hecho, no lo pueden ver, pero tengo una sonrisa de guasón al ver de nuevo estas imágenes. Pero, si algo me ha enseñado la vida y el perro fútbol, es que tu equipo puede venir de ganarle 6 a 0 a un equipo de alto renombre y al siguiente perder por un gol contra el 18 en la tabla de la liga de Nigeria que está peleando el descenso. ¡La concha de mi madre! Van bien. Todo parece apuntar que, a lo mínimo, van a llegar lejos a Champions. Pero yo, por lo menos, no me emocionaré por un futuro que aún no llega. Un paso a la vez. Celebrar hasta que hayamos ganado. Solo eso. Pero eso sí. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Toma la pinche pendejo! A ver, mete eso en tu documental. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡En tu pinche cara! ¡Ja! Eh, pues, ninguna relación romántica sale entre dos personajes en este arco. Bueno, una relación amorosa recíproca. Porque claro que hay alguien que está deseando berenjena en este arco. Pero como no es correspondido, ni canónico, pues como que no lo quiero poner. Pero pues, como no hay otra, pues ya, chingue su madre. Pues esa. Sorry para los fans de esta pareja. Entre comillas, pareja. Pero es que, no. Uno de los dos, no les voy a decir quién, no mostró ni una. Ni una sola señal de amor por la otra persona. Porque si ya le llaman amor a que el tipo quería salvarla de la guarida de los tipos que su función literalmente es desvivir humanos, pues ya es que tienen el concepto de amor un poco barato, la verdad. Y, sobre todo, que ya pasó antes. Y aún así, no acaban juntos, así que pues... No. Ey, pero ¿por qué? Porque no. Pero es que, que no. Híjole, aquí sí les voy a fallar. Como conocí Bleach en la época en la que aún creía que podía ser futbolista, pues no estoy muy empapado de la comunidad de este anime. Y, curiosamente, no me salen memes de este anime, a pesar de que están adaptando su último arco al momento en el que subo este video. No sé. O sea, a comparación de Jujutsu Kaisen que hasta mi abuelita me mandó el de vas a caer, gege. Pero con Bleach, pues no. Así que pues, aquí sí les fallo. Pero, si quieren una sugerencia, podrían hacer el de Renta Girlfriend en el que Ichigo sea la morra y pues que Orihime sea el vato. Eso estaría bueno. Quitar el relleno Aunque ustedes no lo crean, soy muy tranquilo, paciente y tolerante. No me enojo cuando pierdo en LOL o cuando veo que van a subir de nuevo el precio de Netflix. Es más, ni me enojo cuando veo en mi restaurante favorito a una persona negra. Pero si hay algo que me parte las gónadas a un nivel bíblico, es ver la cara de Bakugo. Hijo de su putísima madre, como lo odio este pedazo de cagada culera. Y el relleno me enfada. Es como, carnal, si no hay contenido, con qué chambear, pues detente. O sea, no hay pedo. O sea, descansa y vuelve con todo el presupuesto. Sin pedos. Ay, su perra madre. Este, ay, a ver. Este, película. Este, eh, el padrino. Pero, pues, ¿cuál? Este, ah, pues, la, 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 la tres. Por sus personajes, ¿no? La mejor es la tres. Este, ay, serie. Eh, este, The Voice. Por su mensaje inspirador. Y, eh, por su, eh, su visión del futuro. Y, pues, canción, este, pues, eh, Marjona, ¿no? O sea, sus letras son muy profundas y, pues, filosóficas. Este, pues, sí, ¿no? Creo. Y, bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado, así como a mí me gusta el personaje de Ulquiorra. Porque verán, la razón por la que me gusta tanto eso es por... Lo siento, pero es por el bien de ellos. Bueno, eso es todo por el video de hoy. El cromarriotas que está en el piso es Javibi. Este es Eda y gracias por aguantar a este pendejo. Adiós. Ay, como se queja de mí, pero él se llega a poner más castroso a veces. Ya le he querido meter a rehabilitación, pero, pero, pues, lo corren porque se hartan los enfermos. Y luego harina la cama. Ya no sé qué hacer con él, pero bueno. A lo mejor si lo llevo a multimedios, ahí gana más lana. Habrá que intentarlo. A lo mejor si lo llevo a publishers. Ya, ya. Meочка de mí, pero al mismo tiempo, lo llevo a ellos 12 horas. Ya, parureバaco. Como se lo llevo. Desde el primer día, quiero mirar como corte. Como supplements. Sabe que, pues, simplemente te gusta fernas al piso de aquí el piso. Veamos. Aquí le llevo.